Me pregunto por qué, por qué, por qué, me estás diciendo que estoy tan feo, que estoy horrible, no tienes pejo en tu casa, mi hijita. Escucha bien, esto que te explico, la dicha de los feos, la desean los bonitos, escucha bien, esto que te explico, la dicha de los feos, la desean los bonitos. Llegaste y me miraste con tremenda intriga, empezaste el cuchicheo con esas que son dos mías, no creía, no, lo que tus ojos veían, un fueguito acelerado, todo y fuera de liga. Siempre me dijiste cosas de las de la gente, tú decías no hay quien lo meta en dientes, pero los de diablo son las cosas, y ahora por mí te estás volviendo roja. Escucha bien, esto que te explico, la dicha de los feos, la desean los bonitos, escucha bien, esto que te explico, la dicha de los feos, la desean los bonitos. Voy a serte sincero, no cambio mi vida, mujer como tú, no clasifica mi liga, si eres bonita pero chapalera, mentirosa como loco pero aparte chacletera. Puedo tener culto pero no malo momento, a ver como te digo, a ver como te encuentro, feo si, pero tengo sentimiento y por mujeres como tú, no pierdo yo mi tiempo. La vida es más fea cuando tú no has estudiado, tienes noveno bravo, a donde tú has llegado, tienes tu casa pegomía, no te has mirado, pa' estar diciéndole feo, ahora andarla. ¡Eres más fea que yo! Tu cuerpo parece un pique Tú eres más fea que yo Tu cuerpo parece un pique Tú eres más fea que yo Tu cuerpo parece un pique Tú eres más fea que yo